¡Suscríbete al canal! Ya no volvió a la casa, ya nunca volverá, porque el pobre gatito ya encontró a su mamá. Ya no volvió a la casa, ya nunca volverá, porque el pobre gatito ya encontró a su mamá. ¡Sujita! ¿Me encontró su gato? Ay, hijito, ese gatito condenado no lo encuentro. Ya han pasado dos meses que sin aparecer, tu bebé de mi sueguita y loca se va a volver. Ya han pasado dos meses que sin aparecer, tu bebé de mi sueguita y loca se va a volver. Ya no pienses, Sucrita, y ya no pienses más, porque el pobre gatito ya nunca volverá. Porque ahora donde vive, no hace falta el calor, no hace falta a su madre, ni tampoco al gato. ¡Sucrita! ¿Me encontró su gato? Ay, hijito, te digo que ese gatito no lo he encontrado. Sucrita, y ya no volvió a la casa, ya nunca volverá, porque el pobre gatito ya encontró. Ya encontró a su mamá, ya no volvió a la casa, ya nunca volverá, porque el pobre gatito ya encontró a su mamá. Sucrita, ¿me encontró su gato? Ay, hijito, ya me cansé de buscarlo y no lo encuentro. ¡Sucrita! ¿Me encontró su gato? ¡Sucrita! ¡Sucrita! Gracias por ver el video.